...marcha para marcarle y dirigirle el camino a estos otros participantes de llamadores de esta octava carrera Tantra Master Vandal Espaltano, curador de Rexel Nienkul y Balean van detrás de la camioneta rumbo a los 1.609 metros Largaron la octava carrera premio Unilog Espaltano Rápidamente se la hace la delantera por el lado, interor de la punta Nienkul con la recomendación de grado Por fuera lo que viene siendo Vandal Mácero López, reacción Tantra, fallar a su costa de Máceres, cierran los T y Faltano Los siguientes para tomar un contacto por el Mercado Marcán y poniendo el mismo la competencia hacia los primeros metros, Carlos Baceter con Trifon Nienkul En la segunda colocación de grado de corre con ventajas sobre bandas En la cuarta colocación de Forja Ventaña con la de la quinta acción En la quinta colocación de grado de María Teresa Bacester con Tantra Los siguientes para tomar un contacto por la mente En la cuarta de cuarta, uno montando por el mar Muy bien, en el cielo para adelante, Nienkul En la segunda colocación de Bacester con ventajas sobre la de las dos En la siguiente colocación de Grado de vamos a tomar el Merci Reacción Los siguientes para tomar un perfecto, últimos 1.100 metros de carrera Siempre Nienkul desinando el camino En la segunda colocación de Bacester con el lado En el interior de la pista que va a tomar un poco de ventaja, diferencia Banda, los siguientes para tomar un recordación de los últimos 7.100 metros de carrera Nienkul imponiendo un ritmo la competencia en la segunda colocación Luasi, Bandai, quieren mover la carrera, Master, los secretarios van a tomar contacto sobre el último voto, imponente 3 con premio, enseñando el camino, en la segunda colocación, Master, quieren buscar los puertos de Gordia, en la tercera colocación, un segundo de reacción en la corta, corre el gol, hay un fin Bandai, en la quinta colocación, quieren la corta de diferencia, Luasi, Pantra, los secretarios van a tener más de la mitad del último voto, cuando se aprieta, lo que está en el groso, al tiro de estos negros, 400 metros finales, son los cortos de Gordia, en la quinta, octava carrera, manda a fichar, Master, en la delantera, en la segunda colocación, no hacen el cruz, paso por la manda, 300 metros finales, son los cortos de Gordia, siempre Master, enseñando el camino, en la segunda colocación, no hacen reacción, en la tercera, no hacen el cruz, 250 metros finales, son los cortos de Gordia, Master, bien cruzado, caras, en la primera, en la tercera colocación, venas sin la reacción, 50 metros finales, más de la corta de Gordia, más de la selección, Master, Loboro no van y 40, Master. Mate, vamos a meter, y a 건 de la primera, Master.